...que es la chirigota de poca vergüenza. La chirigota de un humor que no tiene límites, que es el que podemos encontrar también en muchas de esas chirigotas callejeras, que están añadiendo una frescura a la modalidad aquí en el concurso. Vienen para barrer, bueno, esas cuadrillas de paquitatora porquería del carnaval. Vienen para barrer, bueno, esas cuadrillas de paquitatora. No pido asuntos propios, tampoco me apuntaría a la orgía del propopio. También quisiera pedirle a la virgen de la pena, es que le quiten el frec, jugí la guitarra, jugí el tidera. Y a mí de darme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Ha mandado este uniforme, que no es el oficial. Tiene un millón de colores, dicen que es provisional. No cae ropa machunga, esto es un disparate. Parece que voy de esta en un videoclip de tomate. Y a mí de darme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. La mitad de la plantilla no va a estar el año que viene. Quieren buscar otra cosa, esto ya no les conviene. Yo no te viaja de menos, lo digo pa' que te enteres. Lo mismo que le ha pasado a Manolín con Carlitos Pérez. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Y a mí dejarme tranquilo, que yo no me meto nada, que solamente pretendo barrer la mierda del carnaval. Que se manita de quea, aquí brilla sin parar. Por un poco de cachoteo, vivir un banco de carnaval. Que la chapa para llevo, pa' mí que mami da un cuento. Carnaval me cago en su muerto. Carnaval me cago en su muerto. Así se han presentado carnaval me cago en tu muerto. Vamos a decir los autores, Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado, tanto el padre como el hijo, Vitote y Vitito. La dirección es de Miguel Arlandi y con esta poquísima vergüenza vuelven a concursar, porque además le funcionó a las fórmulas. Fueron semifinalistas el año pasado con aquellos bipolares. Tenían también un nombre muy en la línea del de este año. Se llamaba Cadi, qué bonita eres con tu puta madre. Después ya la gente, claro, lo fue conociendo por los bipolares, que es más corto y menos ruidoso. Y aquí representando a ese personal de la limpieza diaria, que hace un trabajazo impresionante, no solamente en carnaval todo el año. Y claro, aquí en doble sentido, ¿no? Porque tiene mucha suciedad que ver también en modo metafórico. Las letras descaradas que vamos a ver, que es lo que nos van a presentar ahora en este primer paso doble. ¿Qué pasa ahora en España? ¿Qué pasa ahora en España? Que la gente está fatal. Eso no tiene remedio. Público de Juan y medio. Aunque parece que un medio sabe y comí. ¡Oh, oh! Cuando canta una de Burgos, ¡Shirigota, shirigota! Viene una de los groños y grita ahí otra, otra. Me estoy quedando flipado, os lo digo de verdad. El número del camello me lo tenéis que pasar. Os juro que hasta quitaba la entrada de familiares que no vea cómo jalea. Aquí las madres y ponían todas las entradas a la venta en la taquilla y si no hay mucho por culo os soltamos una vaquilla. Al concurso se viene a disfrutar y respetar y quédate escuchando si termina un familiar. Y ya de como cadero se está quedando soledos y eso aquí no valerá. Y dale el calorcito de tu aplauso por dar que a ti te emocione. Y le agarra a su muerto si termina un paso doble y lo grita y ya ¡Te oye! Hay un debate, hay un debate entre el mundillo del carnaval porque se ofrecen algunas entradas a familiares que vienen con las agrupaciones y claro, pues se vienen arriba según ellos hay actuaciones que se vitorean muchísimo y que no lo merecen. Que no son objetivos los familiares a la hora de ver la actuación correspondiente. Y en este caso pues bueno, pues entran campeones chirigota, chirigota y como que es muy fácil ¿no? El buscar el aplauso Ahora lo de soltar una vaquilla no por Dios, ¿eh? No, no, no. Yo prefiero escuchar campeones. El nombre fue una propuesta de Paquito, el del mentidero el de esta chirigota desaparecido en septiembre y vinculado al mundo del carnaval. ¡Eso es! ¡Me gusta! Que pasan Semana Santa Que pasan Semana Santa Que se están follando dos El cura de San Lorenzo Que a los napos es propenso Argonió dos de pichas cayendo de un escalón También salió en el diario el de oración en el cuero Diciendo yo no soy gay Tocó pene por los nervios Y al cura de Santa Cruz Se lo encontraron por ahí Dos ciegos de MDA Entrando en el quinacrim Y uno del medina celi Que dice que el legionario Le ha puesto cuerno a la novia Con un tal Mario Y una piba del perdón Que le lleva la vida en flores Se pegó antes de su boda A catorce cargadores Se ha perdido el respeto Se han perdido los valores En Cádiz la iglesia Son la isla las tentaciones Y hay más puterío Que definitivo el cortío Fue el mismísimo mamá Y yo con esa carita que tengo Que no me pongo un cara Me llamo a mi amigo Juan Pa' cargar en ese ojo A ver si me tomo algo Si ustedes se preguntan alguna vez Lo que es el humor Sin ningún tipo de filtro Pónganse este paso Y al máximo descarado Cargante Bueno Bueno Algunos asuntos de Radio Macuto Que hubo por Cádiz Relacionados con el mundo cofrade Bueno De ciertas infidelidades Que nadie públicamente Se atrevó a decir Pero que aquí han venido ellos Y le han dado la vuelta Vamos Ha sido el sálvame Del mundo cofrade Estos barrenderos Barriendo para la calle Ahora verán como Rematan el Cuple Y el público Que está disfrutando también con ellos Con su actuación Se nota Se lo tienen que pasar genial además Porque Es un grupo de amigos La base de esta chirigota Se conocen desde pequeños Tienen entre ellos Muchos vínculos familiares Aquí el que no es hermano Es primo Es cuñado Yo me imagino Ensayando estas cositas Me llena de satisfacción Me llena de satisfacción Que los de Luis Rivero Que los de Luis Rivero Se han molestado por Los del pezón Con este barrendero Con este barrendero Me han dicho que un basurero Estaba ya super visto Que el original sería Y de pescado y marisco Se han enfadado conmigo Lo veo de maravilla La primera vez que se enfada Conmigo un cartucho de orquillilla El vera politizado El sherry con los cameos El cascana que se pasa Y Manolín que no tiene gracia Qué maravilla para la gracia Está en Sevilla O en Santoña No estoy de coña ¿Dónde quedó el amor propio? ¿Qué coño te pasa? A ver si Barredo Pa' casa La que me ando en redes sociales Chulo La que me ando en redes sociales Ay, Gaby, ya te vale Ay, Gaby, ya te vale Me han puesto de loquitos Y tengores Me importa tres cojones Me importa tres cojones Pero hay algo que no pasó Y que también nos han dicho Que aquí en esta sherry gota Todo el mundo es drogadisto Eso es una gran calumnia Que a todos nos gusta un frente Acá hay lo menos dos tíos Que yo te juro que no se meten El vera politizado El sherry con los cameos El cacana que se pasa Dima lo limpio Que no tiene gracia Qué maravilla Para la gracia Está en Sevilla O en Santoña No estoy de coña ¿Dónde quedó el amor propio? Cadí ¿Qué coño te pasa? A ver si Barredo Pa' casa Final de estribillo coreado Lo de barrer para casa Que también es un alegato Al gaditanismo A ver si nos fijamos más En las chirigotas de aquí En las agrupaciones de aquí Y menos en las de fuera Bueno Una visión de los autores Quienes van a tener que barrer tela Es el servicio de limpieza Que hay en el Gran Teatro Falla Han dejado el suelo Lleno de papelillos No cabe ni un hueco Y el flequillo Una racha viento Los ha cogido Hoy ha soltado un poquito el viento Sí Oye pues El popurrilla Lleno de golpes Lo van a disfrutar enseguida Y sigue el gallinero animado Ahí vemos a algunos de los autores De esta chirigota Poquita vergüenza La que has liado yo Pero esto es carnaval Claro Para eso estamos aquí Si no se mueven los cimientos aquí ¿Dónde? Si no Vámonos Ahí va Y un, dos, tres Primer día del trabajo Y has te agobiado A mí que me había dado Me basta y solucionado Mi jefe no me puede ver Le corro en la maldad Me ha mandado A que limpie el botellón De la catedral La gente patosa Todo lleno de bolsa Todo el mundo apego con A La situación no es ni medio normal Y mientras esquivo Recojo y sigilo Y me voy moviendo igual La situación no va a mejorar Noche en la carpa Que marrón A mí me ha pasado de todo Me ha querido pegar un poco Que quemó Se montan unas peleas Ajá, 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 ajá De una manera horrorosa Parece un ensayo De la comparsa archiosa Me han vacilado unos notas Ajá, 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 ajá Mientras barría los bate Pero me han invitado No son malos chavales Donde está el Pokémon Ese cabrón Que lo mató En el café de Levante En el café de Levante Mientras barría Y cuchaba A donde Cabía Delante Escuché una tontería Algo de ella Sin ella Y sin él Y sin Riqui Rivera Va a cantar Otra vez En el muelle Segundo punto del día Y en la ciudad Está muy sucia Más sucia está La bella Italia Pero a la gente Le gusta Y en la rueda Rueda La rueda de prensa El Dami y la Lola Están bosqueados ¿Cómo Vaya a bosquearse Si sabe Y come un carajo O caraje O carají Al salir de trabajar Ya no podía más Cuando me entró Una ganga Decía que era Deportista Pero deportista De cuando Maradona Jugaba en Italia Y cuando se dio La fuerza Yo le vi la espalda Y dos como blado Parecía la cabrona Una mezcla Entre el nole Y un tricerador Famélica 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 Era una raya Invita Era famélica Parecía un cargo adoptado Era famélica Bidone 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 Tira la mierda Dentro No sé Hay más cabrone Bidone Mi macai Como hace Mi tía Purrín Abre la ventana Y encenda Como es Y ve Tampones Un tipo de Soluceros Dos compabés Catastrosis Una nevera De corcho El piso Del pedro Corcho Cabrones Y gala Dentro De los bidones Hay de todos Los tamaños Pequeño Mediano Y ancho Pa' meter Novio De La Diez Acción Semana De carnaval Semana De explotación Trabajo 14 horas Y me dan De alta Y acabo Con la muñeca Como la que hace El bifra del tronco Que cuando llega El febrero Tiene mejor convenio El bolista Que el barrendero Y si es horrible Es ahora Cuando un jefe Te lo pide Me es horrible Es levantar Al costar De Antonio Rodríguez ¿Te lo han entendido, compadre? ¿O seguro que lo han entendido, martineares? Aquel 1 de septiembre Nos marcará de por vida Fue nuestro primer ensayo Y la guitarra recogida Ese día La caleta Se quedó triste Y callada Con menos ganas Que nunca Enterramos La caballa Y en aquella Y en aquella Y en aquellos mil De finca De Enrique De la Marina No se verán No se verán No se verán su barco En carnaval La serpentina La fuente del mentidero Debió crecer de peneño Y en la peña Andalucía Se cumplieron todos los sueños Y ahora Y ahora Y ahora calle Mucho menos cae Desde que Patino No recorre la ciudad Eras la bondad Eras el arte Yo persona Eras la alegría De un barrio Que ahora te llora Y ojalá Tengamos la filosofía Que tuviste para Venerte la vida Que encontrarte Con tu sonrisa infinita Que lo bueno Están las cosas Pequenitas Patrocinio Prendimiento Y borriguita Toda vera Tu hermano Y tu partita Que ella mía De la mano De la cara Que la viña También siempre Fue tu casa Que caiga en la guitarra Y llegue Este canto al cielo Familinio Paquito Del pensiero Familinio Paquito Del pensiero Familinio Paquito Del pensiero Con el recuerdo A Paquito Del mentidero Al que ven En esa foto Termina El popurrí Y continúa La carga gaditana De esta chirigota Diciendo No ha pasado el boom Que es una comparsa Que entre liminares Bueno Pues parece Que causó La sensación inversa ¿No? No la positiva Sino toda la negativa Después de actuar Y terminan de esa Manera